Primeramente damos el agradecimiento a Dios por permitirnos hoy estar en esta reinauguración de la unidad de registro civil en el establecimiento de salud como es el Hospital Central y el Hospital Luis Racet. Desde el 2004 que no se realizaban mejoras en las instalaciones y hoy a través del alcalde Rafael Paredes quien se abocó inmediatamente al presentársele esta situación de los distintos registros civiles del municipio de Varina y en conjunto por supuesto con el órgano rector que es el Consejo Nacional Electoral de mejorar para la atención del pueblo de nuestro Estado de Varina. Porque hacer es la mejor manera de decir. Rafael Paredes, tu alcalde.